Impulsa es una iniciativa nacida del área de participación estatal destinada a apoyar la puesta en marcha y el desarrollo de proyectos sociales sin ánimo de lucro. El dinero con el que se apoya estos proyectos que se presentan Hacemos viene de las donaciones que hacemos mes a mes todos los cargos públicos por la limitación salarial que nos hemos autoimpuesto como organización porque creemos que tenemos que seguir siendo gente corriente y que la mejor manera de rechazar los privilegios es reinvertirla en la sociedad, es reinvertirla mediante estos proyectos sociales. Ha habido ya dos ediciones donde hemos invertido 350.000 euros a más de 100 proyectos, algunos con 1.000, 2.000, 3.000 euros y otros hasta de 50.000. En la tercera edición, en la categoría de Impulsa tu país vamos a impulsar cuatro proyectos, dos de nuevas tecnologías y dos de arte y cultura, cada uno de ellos con 30.000 euros. Por otra parte, sigue habiendo una dotación para Podemos Impulsa para que sean los consejos autonómicos y los grupos parlamentarios quienes tienen el dinero a algunas asociaciones, a algunos colectivos, a algunas luchas sociales que creemos que necesitan nuestro apoyo y por último, la categoría más innovadora, la mayor importancia que tiene esta tercera edición de Impulsa que es el Hacemos. Hacemos es un programa que ponemos en marcha para que sean nuestras bases, nuestros círculos, nuestros consejos municipales, quienes emprendan, quienes desarrollen, quienes impulsen proyectos sociales en sus entornos para mejorar la vida en nuestros barrios, para mejorar la vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas y trabajar conjuntamente con ellos y ellas. Hacemos está financiado con 200.000 euros en esta edición y financia hasta 3.000 euros los proyectos que presenten nuestras bases. Sabemos que hay muchas de estas iniciativas, muchas de estas ideas que necesitan de un apoyo económico para poder llevarse a cabo. Es el momento de apostar por nuestras bases, es el momento de apostar con este dinero que rechazamos todos los cargos públicos con las donaciones que hacemos mes a mes para que sean nuestras bases las que sean la punta de lanza de ese movimiento popular que estamos intentando crear y que vamos a conseguir crear.